Quisiera ser tan alta, como la luna. Ay, ay. Como la luna. Como la luna. Para ver los soldados de Cataluña. Ay, ay. De Cataluña. De Cataluña. De Cataluña vengo. De servir al rey. Ay, ay. De servir al rey. De servir al rey. Y traigo la licencia. De mi coronel. Ay, ay. De mi coronel. De mi coronel. Al pasar por el puente. De Santa Clara. Ay, ay. De Santa Clara. De Santa Clara. Se me cayó el anillo. Dentro del agua. Ay, ay. Dentro del agua. Dentro del agua. Al sacar el anillo. Saqué un tesoro. Ay, ay. Saqué un tesoro. Saqué un tesoro. Una virgen de plata. Y un Cristo de oro. Ay, ay. Y un Cristo de oro. Y un Cristo de oro.